El Alboceto a Lompié entrena hoy en doble sesión de cara al partido del próximo domingo ante el Marino del Banco para ese encuentro y tras la sanción de dos partidos al técnico Antonio Gómez será su segundo ciclo, Adán Alde, quien se siente en el banquillo manchego. Bueno, yo siempre seguiré siendo el segundo, aunque Antonio no esté, bueno, hay que tomar las cosas como vienen y con naturalidad y bueno, pues estaré, Antonio está en la grada, está en el banquillo y bueno, entre todos seguiremos con nuestro cometido. Bueno, nervioso, nervioso, inquieto soy, nervioso no sé, me gusta estar activo, me gusta estar encima de los jugadores, sobre todo para animales y ser positivo, bueno, creo que reforzar positivamente cualquier acción en el campo es fundamental y es de esa manera, es como soy. Lo que sí tiene claro es una cosa, que a los árbitros hay que dejarlos tranquilos y que deberían dialogar un poco más como sí ocurre en el fútbol inglés. Creo que los árbitros hay que dejarlos aparte, hay que reconocer que es muy difícil arbitrar, que todos estamos nerviosos y bueno, en un momento dado sí creo que deberían tener un poquito más de paciencia, porque bueno, a veces nunca hemos protestado aireadamente ni hemos sido maleducados, ni hoy ni nunca que he sido forista en el campo, creo que hay que hablar, es fundamental que los árbitros hablen, nosotros hablemos con ellos y sí que es verdad que hay muchos árbitros que no permiten que te dirijas de ninguna manera. Tengo la experiencia de estar en Inglaterra mucho tiempo y allí sí que es diferente y los árbitros permiten mucho más. En cuanto al rival, Aranald apuntaba que al venir de perder en su anterior partido saldrá con ganas, pero que la actitud del equipo manchego tiene que estar por encima, en un campo pequeño. El campo, acabáis de decirlo, es un campito chiquitito, habrá gente encima, el césped está bien, según dicen, hay que ir allí con, creo que como hemos afrontado todos los partidos, con actitud, que quizás la última media de la final parte después del gol la pulsamos en demasiado el gol y creo que hasta ahora si algo hemos demostrado es que es un equipo comprometido y que primero vamos a competir, que es el primer paso para ganarte el derecho a jugar en el campo, salir a competir y después la calidad que la tenemos aparecerá. Y el Marino del Banco es un equipo que nos va a complicar mucho, viene a perder, saldrán a morder, tenemos que estar a su altura a nivel competitivo y después, si tenemos más calidad que ellos, seguro que la demostramos. Además de los dos partidos de sanción, al club le han impuesto también 200 euros de multa por el lanzamiento alternado de juego de una botella de plástico durante el partido Albacete Oviedo.